Hola amigos de YouTube, el vídeo de hoy va de experimento total, ya que hubo dos personas que me pidieron cierto tipo de experimento y como es posible hacerlo, lo vamos a hacer. Uno me preguntó si un espejo refleja la luz del láser y tiene la misma potencia que si fuera directa sin el espejo. Eso por un lado. Otro me preguntó si era cierto que los láser pueden llegar a dañar una cámara de foto o una filmadora, que pueden llegar a hacer algún daño. Esas dos cosas las vamos a ver ahora en este vídeo. Ahora vamos a tomar un globo y lo vamos a inflar. Así de esta forma probaremos la potencia del láser. El color negro absorbe mejor la luz del láser. Y vamos a probar que es lo que hace en este globo, una distancia considerable. Como ven, lo reventó como era de esperar. Pero este amigo no me consultó por si reventaba o no un globo. Si tenía el mismo poder rebotando en un espejo. Ahora sabemos que a un globo lo revienta unos 40 centímetros. Vamos a poner un espejo y vamos a hacer la misma prueba, pero ya tirándole al espejo y que por rebote le pegue al láser. Yo aquí tengo un espejo. Ahora vamos a inflar otro globito y también lo vamos a pintar como hicimos con el otro. Solo que ahora tenemos a 80 centímetros el espejo y va a tener que volver otros 80 para volver al globo. O sea que vamos a estar casi en un metro 60. Vamos a cuadriplicar la distancia que hay con el otro y vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero, pero, como canal del angelito siempre mete alguna variante a los experimentos, lo vamos a pegar acá sobre mi cabeza. Yo no entiendo por qué se queda pegado sobre el pelo, no sé, no debiera quedarse pegado, pero queda. Y vamos a disparar al espejo y el espejo me devolverá el rayo. Pero antes vamos a hacer una cosa, vamos a echar un poco de, a ver si se ve mejor el láser. ¡Uh, uh, ya, ya, ya! Bueno, ¿qué tenemos acá? El láser tuvo que recorrer 80 y volver a 80, o sea un metro 60. Antes lo habíamos reventado a 40 centímetros en forma directa. Pero acá hemos cuadriplicado la distancia y lo reventó perfectamente por lo que, lo que se ve en las películas que rebotan un rayo láser con un espejo y le causa daño al que emitió el rayo láser. Es totalmente cierto. Recuerden esto no hacerlo en su casa porque puede direccionar el rayo a sus ojos y pueden dañarse. Porque si revienta un globo, en el ojo es más difícil, pero puede dañar la retina. Así que mucho ojo con apuntar a los ojos con un puntero láser. ¿Qué pasa si disparamos esto mismo sobre el objetivo de una filmadora o una cámara de fotos? Vamos a saber si realmente se daña o no. Así que vamos a poner en riesgo mi cámara de fotos. Esperemos que no se dañe y si se daña habrá dado su vida por la ciencia. Ya tiene un tiempo esta cámara. Tiene una pequeña falla que es una manchita que una vez por querer fotografiar el sol yo sobre unas palmeras creo que me lo dañó. Ahora yo voy a poner esta cámara a filmar y en directo le vamos a dar un pulso de láser y vamos a ver si un solo pulso puede dañar algo. Lo vamos a corroborar. Si no le hace nada vamos a probar ponerle mayor cantidad de tiempo en láser. ¿Por qué digo esto? Porque es muy común que en los boliches o en las fiestas cuando hay cumpleaños se utilice el sistema de láser para proyectar imágenes, para proyectar algunos dibujos o colores y si el láser realmente daña esto también pueden dañar aquello. Así que lo vamos a hacer como para probar a ver qué ocurre y no guiarse por lo que dicen por ahí que sí, que no. Bueno, en estos momentos yo estoy haciendo una filmación en directo con la cámara de fotos. Vamos a echar un poco de... Y le vamos a hacer un disparo. Ahí creo que le pegué. Vamos a hacer otro pulsito. Ahora revisaremos la filmación de la cámara y vamos a ver si ocurrió algo o es todo un mito. Bueno, he revisado la cámara y no le encontré nada, por lo menos ahí que lo vi más en grande. No se vio nada dañado, pero fue un pulsito. Vamos a ver si lo alumbramos directamente. Porque me voy a poner los lentes por las dudas reflejen en la lente y me dispare a mí. Vamos a ver qué es lo que ocurrió ahora. Bueno, bueno, bueno. Lo que parecía que no se había dañado, que Sony aguantaba, era porque yo lo estaba mirando en la filmación. Y como ven que para filmar esta cámara fotográfica es de muy mala calidad porque es una cámara vieja. Cuando la probé para sacar fotos nuevamente, que en fotos sí tiene mejor calidad. Y ahí sí pueden ver ustedes que ahí a la parte de ese tomacorriente que estoy sacando la foto. Hay una gran cantidad de píxeles que han sido dañados, píxeles del sensor que han sido dañados. Lo que voy a hacer ahora la voy a enfocar de cerca, bien de cerca. Total, ya esa cámara estaba predestinada a eso. Ustedes van a ver probablemente una luz verde o azul en una pantalla que se divide. Bueno, si ya no se dañó con esto, no se dañó mal, no sé qué decir. Bueno, aquí están los resultados finales. Luego de que le apunté más de cerca con el láser, se dañó un poco más. Hubo más píxeles quemados. Y se puede ver en parte de la filmación que ya se notan los puntos quemados en la pantalla. En la misma filmación, no que sea de baja calidad. Ahora he tomado nuevas fotos que las pueden ver. Y pueden ver ustedes que la puntable muy de cerca, casi prácticamente pegado con el láser, hizo más puntos. Es decir, no hizo un daño mayor, pero sí le agregó más puntos, más píxeles quemados. ¿Qué conclusión sacamos de todo esto? Que un láser puede dañar un píxel. Al menos en este tipo de cámaras puede producir un daño, pero no es tanto como que dicen que puede dañarla irreversiblemente. Estos puntitos que quedan aquí prácticamente no se ven en una fotografía, excepto que en un lugar clarito, parejito se ven. Si no, si hay colores así en el follaje de un árbol, por ejemplo, prácticamente no se verían mucho. Pero en una parte lisa se ven esos píxeles de color violeta que quedan. No sé qué color es, pero bueno. O sea que realmente hay algo de cierto, pero tampoco, tampoco es un tabú como para decir en un boliche hay un rayo láser de esos que pasan de luces y nos va a quemar un píxel. Pareciera que no. No sé en el caso de los celulares, no tengo para probar. Con esta camarita lo que hemos probado es lo que hizo, pero se lo puse prácticamente así, pegado, y no hizo más daño que esos puntitos. O sea que es y no es. Bueno, amigos, si les gustó este video, no se olviden de suscribirse, darle like y compartir para ayudarnos a crecer un poquito más cada día. Amigos, será hasta que nos veamos.